Aprendamos del momento Aprendamos del momento Acabándose este rollo Le agradecería al de arriba Siempre ganas le pondré Y jamás me dolaré Mientras Dios me preste vida Y no se me raje mi gente Que usted puede, usted puede viejo Ni que no tuviera manos pa' chambear Sé que esta mala racha es temporal La pobreza no es la falta de dinero Es un estado mental Voy a levantarme Me voy a sacudir el polvo de mis pantalones Para salir adelante Y si me vuelvo a caer otra vez Me pongo limpia Así como lo hacen los grandes Voy a levantarme Y tengo por seguro que acabándose este rollo Le agradecería al de arriba Siempre ganas le pondré Y jamás me dolaré Mientras Dios me preste vida asymmetría al de arriba Y jamás me dolaré Mientras Dios me preste vida Mientras Dios me preste vida